Aquí lo vamos a ver, es una pata muy grande sobre Sánchez, el árbitro claramente da la ventaja y después en la definición de Monsáez, excelente, con la semilla ahí, ante la salida de Picomín se da cuenta de que el portero Pumas está adelantado, pues hace ese gol. Ahora no toma mayor relevancia de esa jugada que vaya a estar ahí, no, porque...